Hola, nos encontramos en este momento en Naicuatá, exactamente en el sector negro primero con la familia Pacheco Pérez. Ellos aseguran que desde 1999 están solicitando ayuda al gobierno para que los ubiquen en una vivienda digna. Aseguran que el día de ayer, tras las lluvias, pues la vivienda de ellos se vio afectada. Vamos a escuchar parte del testimonio. Me llamo Marily Pérez, vivo aquí, tengo años aquí pidiendo del 99 vivienda y nunca me ha salido de vivienda. Me sacan por un momentáneo y me devuelven a meter, porque no tengo para dónde irme, me miran las paredes y pidiendole ayuda, ayuda, ayuda del 99 y no me dan respuesta. Mira mis hijos, aquí los tengo en alto riesgo, esta pareja que explota, esta pareja que explota ya, esto es una bomba de tiempo que tengo ahí. Si eso explota, no es una tragedia, la protaganda se me cae, se me filtra. Mira aquí arriba, como está esta situación aquí, esta situación aquí arriba fea, ¿me entiendes? Necesitamos ayuda. Hemos metido papeles, nos venimos a sacar, que si dame la fotocopia, sácame estos papeles, nos ponen a gastar reales, que le vamos a traer una cocina, que si le vamos a traer esto, que si le vamos a traer a otro y tenemos años esperando eso y nunca nos llega nada, nada, nada. Si no salgo a trabajar y a mí, como a los míos, nadie me ha ayudado, la gente del gobierno, que yo he estado con el gobierno Maduro y nunca me han ayudado a mí ni a mis familiares y nunca he estado contra el gobierno porque siempre ha votado por siempre la gente que está con Maduro. Hemos votado siempre por esa gente, la gente que está con Maduro y la Junta Comunal siempre la hemos apoyado, no tenemos ninguna clase de beneficio, o sea que si yo no salgo a trabajar a la calle para que mis hijos coman y me iba a arreglar esto, no tenemos vida. Vino Tricolón y nos dijo que no nos iba a ayudar porque esto está en zona de Antorriego, que esto está en zona de Antorriego y nos nos pueden ayudar. Buenos días, Claudia Cardoza. Tenemos desde hace como 20 años viviendo aquí y cada vez que ocurre un deslave, una broma, pedimos ayuda y nunca nos ayudan en nada. Vienen menos, en San Artorriego y ya, ahí siempre quedamos. Y ayer porque se vino ese deslave de ese barranco, se cayó la mata de frutas de pan allá adelante y mi mamá es una persona mayor que tiene 69 años y ella es discapacita de las rodillas. Y aquí hay niños pequeños. Y tengo platino aquí. La verdad, de un accidente. ¿Cuántos niños habitan aquí? Ahorita hay cuatro porque las demás se las llevaron. ¿Cuántos adultos mayores? Ella es la adulta mayor, la única que queda, soy yo. Y el otro niño, el otro niño de 6 años. Y la otra, como está en friego también, la mamá de ahí se viene para acá. ¿Qué le dicen los representantes del Consejo Comunal aquí? Nada, nunca, que nos censaron, que metimos el proyecto y ya. Yo soy Freddy Cardoza, hijo de la señora aquí, dueña de la vivienda, afectada. Nosotros tenemos tiempo prolongado viviendo aquí y hemos pasado aquí la vallada, tragedia, infinidad de lluvias. Y ha venido bomberos, defensa civil, han hecho reporte, han hecho informe, han hecho de todo. Y bien gracias con la ayuda porque supuestamente que no iban a dar ayuda, que iban a dar ayuda a mi mamá. Y hasta el sol de hoy no han recibido ayuda de nadie.